...nacional participar en las segundas jornadas sobre la sociedad y la mujer. El día de hoy me tocó coordinar a invitación de nuestras queridas y muy respetadas colegas en el orden en la que están sentado Linda Manzanilla, Concepción Company, María Elena Medina Mora, estas jornadas sobre los temas vinculados con los derechos. El doctor Diego Valadez, integrante también de este colegio, se incorporará en algunos minutos por las razones de tráfico que todos conocemos y padecemos en esta ciudad. Vamos a hablar de la condición, de la situación de las mujeres en los temas de derecho o en la relación con el derecho. Y creo que para introducirnos en este tema, podríamos hacer algunas consideraciones generales. Desde luego, históricamente, lo sabemos, esto está muy explorado, las mujeres no tuvieron durante muchísimos siglos un estatus jurídico, dependían de sus padres y al salir de sus casas, normalmente para casarse, dependían de sus maridos. Lo que se decidía para ellas, por respecto de ellas, era una decisión, insisto, primero de sus padres y después de sus maridos. Tenían una disminución muy considerable de derechos, no tenían posibilidades de heredar, no tenían posibilidades de manejar su patrimonio, porque se consideraban, como decimos en el derecho, en una situación disminuida. Eran un poco, en una metáfora general, como si fueran infantes, como si fueran niños o niñas que requerían de una tutela por parte de alguien que supiera tomar decisiones para ellas. Esto, desde luego, ha venido transformándose a lo largo de la historia y entramos, estoy yendo muy a prisa, en la evolución, en una etapa en la que los derechos se puede universalizar. Y aquello que se predicaba para los hombres, también se comenzó a predicar para las mujeres. Es decir, si los hombres tenían derechos como la expresión, la asociación o la reunión, las creencias o la libertad religiosa, las mujeres podían acceder también a esta situación. Posteriormente, lo sabemos todos, a finales del siglo XIX, empiezan procesos históricos muy importantes en materia laboral, en materia de liberación de las condiciones laborales y también de acceso al voto, que es uno de los procesos históricos más conocidos en esta condición. Cuando regresamos de la Segunda Guerra Mundial como género humano, como raza humana, lo que nos encontramos es en una proliferación muy grande de los derechos. Se fragmentaron, se generaron nuevas condiciones jurídicas a través de declaraciones, tratados, convenciones, textos constitucionales y me parece que ahí entramos en una etapa nueva, muy importante, pero todavía bajo la idea de la universalidad de los derechos. Lo que se predicaba de los hombres, también era predicable de las mujeres. Y durante algún tiempo, esta forma de universalización pareció una gran conquista y pareció que efectivamente se estaba generando una igualación. Lo que me parece que estamos enfrentando en la actualidad es una particularización de la universalidad. Y es decir, hombres y mujeres tenemos derechos, los mismos derechos, pero tenemos que encontrar condiciones materiales distintas de realización porque nuestras condiciones sociales son también diferenciadas. Si bien todos tenemos un derecho al trabajo, a un empleo digno, remunerado, las condiciones de trabajo de hombres y mujeres, desde luego son bien distintas. Si tenemos también algunos otros derechos por condiciones de nuestro sexo, de nuestro género, se ha empezado a construir ya desde hace algunos años algunas diferencias muy importantes para particularizar estos derechos. Entonces, creo que hoy en día lo que estamos viviendo es un acomodo muy grande de cómo derechos que son universales tienen o debieran tener formas distintas de acomodo, formas distintas de realización, dependiendo si el titular que lo está ejerciendo es un hombre o una mujer. Y aquí sí estamos en un momento histórico muy importante en este tránsito, en este jaloneo, en estas materias. Para hablar de estos temas he invitado a, desde luego, por a su vez invitación de las coordinadoras, al doctor Diego Valadez, que insisto, llegará en unos momentos, pero también a dos personas que tengo un enorme cariño por ellas, además de muchísima admiración, debo presumirlo, las dos fueron alumnas en el Departamento de Derecho del ITAM, muy destacadas las dos, además con la oportunidad ambas de haber trabajado en su momento en la Suprema Corte, después haber ido a hacer sus estudios de posgrado y después haber regresado para constituirse en dos secretarias de Estudio y Cuenta, que en el contexto de la Corte son quienes nos preparan todos los proyectos de sentencia que ustedes pueden ver y conocer. Tanto Luz Helena Orozco como Patricia del Arenal son, me parece a mí, dentro del conjunto de secretarios de Estudio y Cuenta, quienes más se han distinguido por la forma en la que preparan los proyectos, han entendido y han incorporado la perspectiva de género en asuntos tan trascendentes como la interrupción del embarazo, el matrimonio de personas de mismo sexo, la adopción por este tipo de parejas, la extensión del concubinato y tantos otros temas, violencia de género, que las dos también han participado muchísimo en esto, reconocimiento de hijos, en fin, una gran cantidad de temas en las que ellas están aquí. Entonces, les voy a dar de verdad, agradeciéndole muchísimo a las dos, no de ahora, sino de tantos años de tanto trabajo juntos, el que hagan su exposición. Va a comenzar Luz Helena presentando unas estadísticas, unos datos generales sobre la situación de género. Posteriormente, Patricia presentará un conjunto de decisiones que hemos tomado en la Suprema Corte, insisto mucho por lo que ella ha propuesto y ha construido en materia de derecho penal y cuando llegue el doctor Valadez, pues como no sé muy bien de qué va a hablar, será una sorpresa interesante para todos nosotros en su charla. Entonces, si me haces favor Luz Helena de comenzar y ahí vamos a avanzar. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor Cosío Company, a la doctora Manzanilla y a la doctora Medina Mora por su generosa invitación para participar en estas jornadas. Celebro enormemente que el colegio abra sus puertas para hacer este espacio de reflexión sobre la situación de las mujeres en México y me honra profundamente además compartir la mesa, bueno, no es una mesa en realidad, compartir esta pequeña sala con tan destacados juristas. La primera pregunta que yo haría sería ¿Por qué sigue siendo pertinente hacer mesas de violencia, discriminación en el empleo, exclusión, salud, exclusivamente relacionados con mujeres? ¿Que estos temas no afectan a todos los mexicanos? Pues probablemente sí. Entonces, ¿qué caso tiene enfocarnos exclusivamente en la mitad de la población? Y la respuesta es muy sencilla. A pesar de que el sistema de género afecta tanto a hombres como a mujeres, lo cierto es que históricamente han sido las mujeres las que más han sido excluidas de ciertos bienes sociales a partir de esta matriz cultural que es el género. Las mujeres estamos menos educadas, estamos peor alimentadas, tenemos menos acceso a cargos de dirección y a cargos públicos y sufrimos una especie muy específica de violencia en razón de nuestro sexo. Entonces, por supuesto que es importante seguir hablando del tema. Ahora, ¿por qué persiste esta brecha de género? Y sobre todo, ¿cuál es el papel que tiene el derecho en la disminución de esta brecha o en su permanencia? Y la pregunta es muy interesante porque una de las denuncias feministas más relevantes es justamente que el derecho reproduce la desigualdad entre hombres y mujeres, que el derecho en términos feministas es un instrumento patriarcal. Ahora, ¿puede también el derecho ser un factor de cambio social? ¿Puede en algún momento jugar a favor de nosotras? Yo quisiera hacer un muy breve diagnóstico, obviamente con los 10 minutos con los que cuento no va a ser completo, 15-15, pero sí quisiera un poco contarles cuál es el estado de salud de la igualdad de género en nuestras instituciones, en nuestras normas. Y vemos que ha habido un avance enorme. Lo primero que quiero destacar es que por primera vez en la historia, la igualdad de género es uno de los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos un programa nacional de oportunidades y no discriminación contra las mujeres, que se llama Proigualdad, que ha implicado la construcción de dos sistemas nacionales muy interesantes. El primer sistema es tal cual, sobre igualdad entre hombres y mujeres, y el segundo es un sistema nacional que está enfocado en sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Este sistema es el que tiene la llamada alerta de género, que si tenemos algún tiempo podremos criticarla porque es una herramienta perfectible. Lo cierto es que como podemos ver en la diapositiva, bueno, hoy por hoy, después de muchos años, todas las entidades federativas cuentan con una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, todas han instalado el sistema y 29 publicaron su reglamento. Todas las entidades federativas tienen una ley para la igualdad entre hombres y mujeres, 29 instalaron el sistema y 15 publicaron su reglamento. Y también tenemos que 31 entidades federativas tienen una ley para prevenir y erradicar la discriminación, que incluye obviamente entre una de las categorías sospechosas, el sexo. Sin embargo, solamente nueve han publicado su reglamento. Hay que agregar a esto que todas las entidades federativas tienen un instituto y una secretaría enfocada en la mujer. Esto se remonta desde la administración foxista. Y también casi todas las entidades federativas tienen fiscalías especializadas en delitos sexuales. En el caso de nuestros órganos legislativos, creo que una de las reformas más relevantes fue la que llevó en el 2014, el presidente Peña, a rango constitucional la obligación de los partidos políticos de registrar candidaturas en paridad de género. Por primera vez en la historia, tenemos una Cámara de Diputados que está compuesta por 42, con un porcentaje de 42% de mujeres. Y en el caso del Senado llega a ser un 34%. Si tomamos en cuenta que en el año 2000 el Senado estaba integrado únicamente por 15% de mujeres, pues podemos ver, percibir obviamente el avance. Desde la Administración de Justicia hay que destacar que desde el 2008 se creó un programa de equidad de género en el Poder Judicial de la Federación, que ha tenido la intención de sensibilizar y capacitar a los funcionarios judiciales para que al impartir justicia lo hagan desde la perspectiva de género. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, yo destacaría que ya per se es un triunfo de la movilización de las mujeres insertar el tema de la igualdad en la agenda pública, en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes de la Unión. Esto ha implicado la generación de un montón de datos desagregados en razón de sexo. Tenemos ahora estadísticas que pueden ser muy valiosas para justamente evaluar las políticas públicas que está realizando el Estado mexicano. Sin embargo, no hemos logrado, y esto sí me parece una carencia, y ahora voy a hablar un poco de los desafíos que tenemos adelante, no hemos logrado generar indicadores específicos para analizar cuáles son los beneficios que han traído pues todo este entramado institucional y normativo tan complejo. Tenemos un montón de normas y todavía no sabemos bien a bien cómo esto se va a aterrizar propiamente en cerrar la brecha de género que estamos hablando. Y bueno, yo notaría un par de cuestiones. Cuando nosotros nos aproximamos a este entramado normativo, notamos dos cuestiones. Uno, que está en buena medida centrado el tema de género en la violencia contra las mujeres. Y no quisiera menospreciar en lo absoluto, ya la maestra del Arenal se va a encargar de dimensionar el problema, pero creo que desafortunadamente hemos recurrido demasiado al derecho penal como única vía correctiva para entender el problema de la violencia. Y no nada más es esto, que esta concentración en el tema de la violencia ha ido en detrimento de otros temas que me parecen también torales para cerrar la brecha de género. Entonces, se nos hizo mucho hincapié en que díamos cifras y yo quiero decirles cómo estamos más en términos generales en cuanto a la brecha de género. Y bueno, hay datos muy interesantes. La participación económica de las mujeres sigue siendo de un 43% respecto de un 77% de los hombres. El tiempo dedicado a las labores domésticas y de cuidado, y esto lo sabemos gracias a una muy interesante encuesta, que es la encuesta nacional del uso del tiempo, es el triple respecto de los pares varones. Las mujeres dedican a labores de crianza, pero no únicamente a las labores de cuidado de niños, sino también de personas con discapacidad y también con adultos mayores, en muchísimo mayor medida que sus pares hombres. ¿Y qué significa esto? Que obviamente hay un impacto en su vida laboral y obviamente en la participación que pueden tener en la esfera pública. Hay otro dato que me parece muy interesante y es que la brecha salarial, por mismo tipo de trabajo, las mujeres y los hombres ganan diferente. Ahora está en un 18%, pero en ciertos sectores llega a ser un 30%. Y tenemos, por último, que un, de acuerdo con cifras de mujeres, de 27 mujeres de cada 100 sufre algún tipo de acoso, hostigamiento, normalmente de tipo sexual, pero también discriminación por embarazo. Y eso no lo hemos logrado erradicar y también es una forma parte de la agenda pendiente. Y por último, otro dato y con este termino, pero creo que también es muy ilustrativo, es cómo estamos con independencia de los órganos, de los órganos legislativos. Tenemos tres secretarias de Estado de 18, únicamente dos ministras de 11 posibles, 13 embajadoras de 77 en el servicio exterior, una gobernadora. Hemos llegado a tener más, pero actualmente solamente tenemos una gobernadora en territorio nacional. Y donde más atraso notamos es a nivel municipal, donde únicamente la presencia de las mujeres en las presidencias municipales no llega ni a un 16%. Entonces, bueno, podemos preguntarnos, a pesar de todo este entramado normativo, vemos que ya la Administración Pública Federal lo tiene, bueno, de manera transversal, la integración de nuestros órganos legislativos, desde el Poder Judicial se están haciendo cosas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué seguimos teniendo esta brecha de género? Y yo estimo que hay dos factores sobre los que habría que reflexionar. Un primer factor es que obviamente las normas no alteran la realidad per se. Algo que escribía justamente el doctor Cosi hace un par de días es que los derechos humanos, esta narrativa, para lograr aterrizarlas, se necesitan condiciones institucionales. Y estas condiciones institucionales son la parte compleja, ¿no? Regresamos a los temas más básicos que tiene nuestro país. Por un lado, Estado de Derecho. Necesitamos hacer que las normas se cumplan, ¿no? Y por el otro lado, creo que el otro gran tema en nuestro país es la justicia social. Creo que mientras la desigualdad económica sea la norma y vivimos en una sociedad tan, tan, tan asimétrica, pues también las condiciones institucionales de los derechos se ven muy complejos, ¿no? El Estado no tiene manera de asimilar institucionalmente las necesidades de los ciudadanos. Esa sería una primer cuestión que me llama la atención. Doctor, por favor. Buenas tardes. Y un segundo aspecto que creo que hay que tomar en cuenta es que finalmente estamos hablando de procesos culturales muy complejos, que no van a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Y entonces la inversión social que se hace en la capacitación y en la sensibilización de nuestros funcionarios públicos para que incorporen en su día a día la perspectiva de género, pues es una apuesta a largo plazo. Y cuando hablas de cultura, pues son, hablas de muchos años, ¿no? Aún así, yo no quisiera irme sin decir un par de propuestas que creo que han faltado en la agenda o han, por supuesto que ha habido esfuerzos, pero creo que a pesar de los avances en representación política, a pesar de los avances en violencia, que me parecen dos puntos sin los cuales nosotros no vamos a avanzar. Y es uno, el diseño de una estrategia nacional de cuidados que atienda justamente qué es lo que ha tenido a las mujeres en esta posición, no voy a decir de subordinación, pero sí al menos ocupadas en buena medida en cuidar a los demás. ¿Qué implica hacer una estrategia nacional de cuidados? Bueno, obviamente aumentar las escuelas de tiempo completo, me parece toral, garantizar un acceso universal a guarderías, que no dependa de si eres mujer o de si eres hombre, tus niños deben de poder acceder a estos servicios de cuidado y también que esto no dependa de si estás o no estás inserto en la economía formal. Una población en donde hay tantas personas que trabajan en la informalidad, pues limitarles el acceso a guarderías únicamente a las personas que están inscritas, pues es obviamente dejar esto en papel. También hay que incrementar el número de casas de adultos mayores y por supuesto aumentar las licencias de maternidad y las licencias de paternidad al grado de quizá equipararlas. Sé que todo esto implica asignación de recursos, sé que esto involucra el presupuesto, pero bueno, creo que va a ser muy complicado cerrar esta brecha, al menos tendremos que estar conscientes que no se va a cerrar si no hacemos esta corrección. Y hay un segundo aspecto que me parece también toral y es garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Me parece muy complicado que México pueda garantizarse la igualdad entre hombres y mujeres si no partimos de políticas públicas. Sé que se hacen esfuerzos, estoy consciente que se hacen esfuerzos, pero creo que hay que hacer más esfuerzos en términos de garantizar anticoncepción, garantizar aborto libre y seguro. Hoy por hoy la cuarta causa de muerte materna sigue siendo abortos clandestinos y atención obstétrica. Seguimos teniendo un índice de mortalidad materna de 38 muertes por cada 100 mil personas y bueno, es una cifra que quizá comparándola con países de la región no es tan escandalosa, pero por supuesto si comparamos con países desarrollados, pues en México queda todavía muy mal parado. En fin, creo que son dos apuntes que hay que considerar y como una primera conclusión, antes de una siguiente ronda, pues a mí me gustaría decir que por un lado la vía, o sea, por supuesto que tenemos un entramado normativo muy interesante del cual podemos echar mano, pero que si no generamos las condiciones institucionales para aterrizarlo, vamos a seguir con la brecha de género que acabo de apuntar. Y una segunda cuestión es que no debemos de circunscribirnos al tema de la violencia y el tema de los fenicidios, que por supuesto que es relevante y por supuesto que es de la mayor entidad, pero no debemos de dejar de ver que hay otros temas en la agenda que también son igualmente importantes. Muchísimas gracias. Por supuesto, el poder judicial en general o los poderes judiciales como palancas de cambio, además de los litigios estratégicos y estos temas, porque creo que también por ahí podríamos aprovechar estas condiciones. Adelante Patricia, por favor. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. También aprovecho para agradecer. Yo me voy a enfocar en uno de los problemas que Luz Helena ya destacaba, por supuesto ella dio un panorama general, una problemática profunda, estructural, y yo solamente me voy a enfocar en esta intervención, en la violencia contra las mujeres. Y muy específicamente voy a poner énfasis en cómo es que el derecho penal interactúa con este problema. También voy a poner énfasis en cómo es que los juzgadores, las juzgadoras de este país cuentan con herramientas para identificar las desigualdades estructurales que normalmente acompañan a los problemas de género que se ventilan en sede judicial. Entonces, para empezar, porque me voy a enfocar en violencia contra las mujeres, voy a hacer referencia también a algunas estadísticas. Brevemente menciono que, bueno, para empezar, también como Luz Helena ya decía, ha sido difícil tener mediciones, sobre todo porque, por ejemplo, el delito de feminicidio apenas alcanzó su legislación en las 32 entidades federativas en octubre del año pasado. Entonces, es difícil hacer una estimación de cuántos feminicidios han ocurrido, digamos, desde hace muchas décadas. Lo que tenemos es un informe, y este es un informe importante, que se llama La violencia feminicida en México. Aproximaciones y tendencias de 1985 a 2014. Es un informe elaborado entre ONU Mujeres, INMUJERES y CIGOV. Y lo que nos dicen es que a lo largo de este periodo, entre 1985 y 2014, tenemos 47.178 defunciones femeninas con presunción de homicidio. De ese número, de esas 47.000, sólo 16.000 han ocurrido entre 2008 y 2014. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, lo que hace el informe es significar tres momentos con tendencias. En 2007 se registra el número más bajo de homicidios contra mujeres o defunciones femeninas con presunción de homicidio. Alcanza su nivel más bajo en este periodo, con una tasa de 1.9 por cada 100.000 mujeres. Y después, entre 2008 y 2012, vemos un incremento muy inusual, digamos, que no se había registrado antes. Es un incremento del 138 por ciento. Alcanza su cúspide en 2012. Es el año más violento. Con una tasa de 4.6 defunciones de esta naturaleza por cada 100.000 mujeres. Entonces, ese repunte es obviamente muy importante. Nos dice cómo están las cosas en términos de violencia contra las mujeres. Pero, ahora, si pensamos ya en los datos que sí se registran como feminicidio en cuanto tal, pues tenemos que en 2015, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos 389 casos. Luego, en 2016, 580. Y en 2017, 671. Como pueden ver, la tendencia es la misma. Es un incremento. También, de acuerdo con el informe que ya mencionaba antes, llama mucho la atención que este incremento de homicidios refleja que también sube aquellos que ocurren con medios realmente violentos y en circunstancias de violencia doméstica. Entonces, digamos, estos son los datos duros con los que podemos empezar a ver por qué hay un problema y por qué es necesario, por qué es necesaria esta reflexión. Ahora, sí me gustaría entonces poner énfasis en cómo es que el Poder Judicial y específicamente la Suprema Corte ha identificado un problema de esta naturaleza. Y no sólo la Suprema Corte, porque también, y quiero destacar esto, por supuesto el Estado mexicano ha sido sentenciado, por decirlo así, ha sido condenado en Corte Interamericana en al menos tres casos por un problema estructural de violencia contra las mujeres. Entonces, como decía, a mí me interesa ver cómo es que el derecho penal, que es la expresión o la manifestación más dura del poder punitivo, trata de solucionar el problema de violencia contra las mujeres. Y pensando en esto, precisamente, quiero ver, quiero que reflexionemos que el derecho penal no sólo se va a preocupar por la mujer como víctima del delito. Y ahorita voy a mencionar aquellos casos. También hay otra dimensión que le preocupa mucho al derecho penal, al menos según la lectura que podemos hacer de los criterios de la Suprema Corte, que es la mujer como sujeto activo, como normalmente le llamamos en la materia penal, que es lo mismo que una mujer imputada o llevada a un proceso penal. Entonces, también en esos casos importa la violencia contra las mujeres ha importado y ahora mismo voy a explicar algunos casos que manifiestan esta aproximación. Ok, bueno, entonces, pensando en el primer grupo de casos, que son aquellos en los que las mujeres son víctimas de un delito de violencia, menciono primero los casos que se han registrado en corte interamericana, en los cuales el Estado mexicano ha resultado condenado. Y estos son el famoso caso del campo algodonero de 2009, en el que el Estado mexicano es condenado por la falta de diligencia en la investigación de la muerte y del homicidio violento, homicidio de tres mujeres cuyos cadáveres se dejan en un campo algodonero, precisamente, y que simplemente no culmina con una investigación ni con una detección de quiénes son las personas responsables. Entonces, el caso es llevado ante la Corte Interamericana. La Corte señala con una gran, una cantidad importante de datos que reflejan por qué la investigación no se hizo con la debida diligencia, que el Estado mexicano no está dando cuenta de un problema estructural que tiene, además, no sólo a nivel nacional, sino particularmente en el Estado de Chihuahua. Entonces, ese es un primer problema, un primer caso, pero fíjense que esto es en 2009 y en 2010 vienen los otros dos casos que son realmente importantes y se conocen, bueno, el nombre es Fernández Ortega contra México y Rosendo Cantú contra México. Son dos casos con hechos similares en los cuales las mujeres que son víctimas de violencia, particularmente violencia sexual, viven en una comunidad indígena, en Guerrero, y son víctimas de violación en términos muy violentos por parte del personal del Ejército en un contexto de militarización en el país y en particular en ese Estado. Entonces, la narración de estos hechos, bueno, pues evidentemente sea de una manera que es sumamente violenta, hay amenazas, se hace en frente de los hijos de las señoras y, por supuesto, las denuncias que ellas realizan no culminan en investigaciones o detección de responsables. Entonces, estos tres casos que se llevan en contra del Estado mexicano en sede interamericana, pues reflejan que sí desde el punto de vista de derecho internacional hay un problema estructural en México y que no se está haciendo lo que se debe hacer. Y en estos tres casos, a las investigaciones, a las víctimas, de hecho hay retraso injustificado en el acceso siquiera a copias por parte de las víctimas, no se les tiene seguramente una negligencia por parte de las personas que son responsables de la investigación de estos delitos y, por tanto, se detecta que hay un problema estructural. Entonces, ¿qué hacen estos casos? Pues encuentran una condena, razones para condenar y dicen el Estado, no es solamente el caso de Rosendo Tatú, es un problema estructural. Por supuesto, estas sentencias son, valen mucho la pena para quienes están interesados en entender con mayor profundidad por qué desde el derecho internacional sin la detección de estereotipos que se asignan normalmente en estas situaciones, por ejemplo, en el caso de Fernández Ortega y Rosendo Tatú, de cómo convergen no sólo sexo y género, sino también por pertenencia a una comunidad indígena, racial y social. Entonces, me parece que son sentencias muy ricas en este sentido, pero que, y aquí paso a la parte de cómo la Suprema Corte lo ha hecho, esto no ha quedado, expresaba algún deseo en algún sentido que podía indicar un suicidio. Entonces, él, incluso formaba parte de la Administración de Justicia, él trata de disfrazar esto como un suicidio. ¿Qué pasa? Que el proceso realmente no culmina en nada, se atora, como suele pasar en estos casos, y entonces la madre de la víctima, de Mariana Bendía, es una manipulación de todo esto, hay un sesgo y no se logra nunca entender, a partir del expediente, no se logra armar una historia que dé cuenta de la violencia que ella padeció como mujer en una situación de violencia doméstica. Entonces, ¿qué hace la sentencia? Básicamente, que aquí hay un problema estructural. Ese es un primer caso que yo diría muy importante, y sigo en la línea de pensando solamente en mujeres como víctimas del delito, ¿no? Hay otro caso importante, más reciente, de la ponencia de Michoacío, sobre estigamiento sexual, y es un caso bien importante porque justamente da un desrealización oculta, como sería el hostigamiento sexual, precisamente. Y me parece que con este caso se da un importante precedente para que se generen mayores denuncias, para que quede más claro cómo es que una mujer debe ser tratada en una investigación cuando… Entonces voy a hacer referencia a dos casos de la Suprema Corte también, que me parece son muy interesantes en cómo se introduce lo que llamamos perspectiva de género o juzgar con perspectiva de género. Uno de ellos, también de la ponencia en esta ocasión, es el ADR 24-6-8 de 2015, perdón por los números, sé que son pareja sentimental, y lo descubre y, bueno, hay un problema, hay una escena de celos. La persona que entra al hogar decide que, bueno, ejecuta acciones de violencia y amenazas en contra de ella y de la persona con la que ella estaba. A esta persona la empieza a torturar, la quema, sale de ese domicilio con las amenazas que su pareja le estaba generando. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Pues ella es procesada por el delito de homicidio junto con la persona que comete el homicidio de su pareja sentimental. ¿Y por qué es procesada? Bueno, porque el artículo 17 del código es el homicidio y que también tenía el deber jurídico de denunciar ante el MP, ante el Ministerio Público, perdón, pese a las amenazas que había recibido por parte de la persona que ejecutó el homicidio en cuanto a tal. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el caso ante la Corte y es condenada por el delito de homicidio y llega ante la Corte y dice, pues aquí me tienen que juzgar con perspectiva de género porque yo fui víctima de amenazas en ese momento mismo y además la razón que la llevó a ser procesada por un homicidio. Tuve la oportunidad hoy mismo de actualizarme en el caso en que había pasado en primera instancia y me di cuenta que ya ha sido absuelta, lo cual es una gran noticia y pues obviamente afortunadamente se adecuó el estándar de las autoridades, es un amparo directo en revisión 61-81 del 2017 que justamente desarrolla los estándares de lo que se conoce como el síndrome de la mujer maltratada. ¿Por qué? ¿Qué pasa en este caso? Es una mujer que es sentenciada por la comisión del delito de homicidio calificado en razón del parentesco, específicamente que ocurrió que ella cometió el homicidio en contra de su esposo, de quien había sido, ella había sido víctima de violencia por varios años y no solo ella, también sus hijos. Existen en la causa estudios criminológicos y también o creer que puede salir siquiera de ese ciclo y poder hacer algo al respecto. Entonces encontró esa oportunidad, un momento en el que ella no se sentía ni siquiera superior, sino un momento en el que ella iba a cometer el delito para defender a sus hijos y defenderse a sí misma. ¿Qué pasa? Que la Corte dice, hay que juzgar de nuevo con perspectiva de género. Entonces, la sentencia, esta sentencia es muy reciente, es de febrero de este año, entonces todavía no sabemos qué va a pasar porque solamente revoca el tema con tanto énfasis. No es casual que la Corte esté diciendo, se esté resistiendo a lo que parece una realidad. Entonces, creo que justamente el derecho está operando. Bueno, hace algunos años, no muchos, cuando Mary Bear sacó el premio Princesa de Asturias, en una entrevista en Letras Libres hizo una afirmación que a mí me pareció increíblemente compleja y decía que los romanos, siendo ella experta en la historia de Roma, entendían que el proceso civilizatorio, los romanos entendían el proceso civilizatorio como el ejercicio de violencia contra las mujeres. Me parece una frase increíble, que después la retoma en el manifiesto que sacó hace unos meses en este sentido. ¿Qué te parece si en la segunda posibilidad vemos esta idea? Y si tú crees que el derecho hoy, con las herramientas que tiene, más allá de sus condiciones de aplicación, de su practicidad, tiene posibilidades de detener, ya sería deseable prevenir y desde luego revertir esos procesos de violencia o no son suficientes, más allá de la perspectiva de género y todas las herramientas que tú conoces muy bien, estos procesos tan importantes que se están generando en el país. Y me da mucho gusto nuevamente recibir al doctor Diego Valadez, como les había yo informado, estaba detenido ayer en algún problema de tráfico que afortunadamente se resolvió bien y pronto, de forma tal que le cedo el uso de la palabra. Por favor, querido Diego. Esta mesa, ante todo, quiero expresar a ustedes la disculpa por llegar tarde al público, a las coordinadoras de este ciclo, al moderador y por supuesto a las panelistas. Ya no puedo decir a las integrantes de la mesa porque ya no hay mesa. Desde luego, para mí es un privilegio haber llegado, aunque ustedes habrían ganado mucho más de no haber sido ese el caso, porque entonces las panelistas habrían tenido más tiempo para expresar estas importantísimas formas de análisis, de datos, de concatenación, de hechos con propuestas. Pero el caso es que aquí estoy, que para mí es realmente una gran oportunidad acompañarlas y estar con el ministro y con todos ustedes. Creo que vale la pena, si me permite el ministro, recoger esta, y miembro distinguido de este colegio, recoger esta expresión que acaba de hacer con relación a Roma, para ilustrar un tema que es el que me interesa subrayar ante ustedes. Esa posición que se tenía en Roma en contra de la mujer, pervivió prácticamente intacta hasta el siglo XIX. A partir del siglo XIX, hemos comenzado a tener un avance significativo, pero del siglo XIX tardío prácticamente la evolución, por lo menos en materia de derechos relacionados con la mujer, es ya un tema del siglo XX. de manera que fueron prácticamente veinte siglos de mantener una cultura inamovible. Vaya, con elementos tan pintorescos, permítanme ustedes que traiga a colación esto, que en Roma, que acaba de mencionar el doctor Cosío, estaba prohibido a la mujer ingerir bebidas alcohólicas, pero no para preservar su salud, no para que atendieran a quienes tenían el único derecho de emborracharse, que eran los hombres. Y ahí se instituyó lo que ahora es una forma afectiva de saludo, el beso a la mujer, que en aquella época no era un beso en la mejilla, sino en la boca, para constatar de esa manera que la mujer no hubiera bebido. De manera que el padre, los hermanos, los parientes, los amigos, tenían derecho a besarla para verificar que estaba cumpliendo con la regla de no beber. ven ustedes, son veinte siglos, por tanto, de marginación, más los que se acumulen hacia atrás, hacia atrás con accidentes, porque la doctora Manzanilla podrá también rectificarme en cuanto a las épocas o periodos en los que la estructura del Estado fue regida por criterios materiales. pero digamos, de los últimos veinte siglos, la tradición ha sido inamovible. ¿Cuándo comienza a moverse este proceso? Ni siquiera en la ilustración, ni siquiera en las grandes revoluciones, como la británica, o como la americana, o como la francesa, se plantearon elementos de reivindicación de la mujer. ¿Cuándo se comienza a plantear esto? Realmente es un producto del positivismo. El positivismo comienza a generar, y esto no se le ha reconocido lo suficiente, nuevas formas del pensamiento en un sentido, por lo menos en el jurídico, igualitarista. Y por eso nos encontramos con que, por ejemplo, a fines del siglo XIX, el abuelo de un insignia, miembro de esta casa, de Jaime García Terrés, don Genaro García, escribe su tesis, en mil ochocientos noventa y uno, publica su tesis de abogado, y gira en torno a los derechos de la mujer. Es el primer estudio sistemático que se hace en México sobre los derechos de la mujer. y allí reconoce la realidad y la describe, señalando, entre otras cosas, que la educación que se daba a la mujer en ese momento era una educación para la servidumbre, que la mujer estaba, decía, literalmente aprisionada con los grillos de la inferioridad política y civil que le pone el Estado, los grillos eran los grilletes, lo que ahora llamamos grilletes, y abogaba porque se le dieran a la mujer derechos de carácter político, que pudiera participar como electora y que pudiera participar como funcionaria como una condición para mejorar la vida general de la administración pública. Pero esto fue en mil ochocientos noventa y uno. El avance todavía fue lento. Sin embargo, como parte, vean ustedes, de esta propia corriente positivista, ya se puede registrar que en mil ochocientos setenta y cuatro, poco antes de esta tesis de don Genaro, fue dictada la primera ley de divorcio en México. Voy a tratar de hacer mi exposición muy sucinta refiriéndome a los derechos civiles vinculados con matrimonio y divorcio y nacionalidad, por supuesto, a los derechos sociales, a los derechos políticos y finalmente a los derechos humanos si es que da tiempo. Trataré de hacerlo todo muy bien. Bueno, vemos pues que en el año setenta y cuatro se establece el derecho al divorcio, pero era solo el divorcio en cuanto a separación, el divorcio vincular, esto es, la posibilidad de que quedara disuelto el matrimonio y pudieran contraer nuevas nupcias cualquiera de los dos integrantes de la pareja, solo fue, solo se produjo hasta mil novecientos catorce, esto es cuarenta años después ya en plena revolución y fue un decreto inspirado a Carranza por su secretaria particular, por Herminia Galindo que tuvo una gran importancia en cuanto a la presencia de la mujer en la revolución particularmente en la cercanía de Carranza en la revolución constitucionalista fueron dadas de alta con grado militar incluso una coronela numerosas mujeres aunque una vez establecida la constitución entrada en vigor en mayo de mil novecientos diecisiete fueron anulados todos los grados militares otorgados a la mujer durante el periodo de la guerra es un caso de ingratitud descomunal pero eran las asociaciones propias de la época ahora bien en materia de nacionalidad fíjense ustedes cómo tardó también la evolución a pesar de lo avanzado de nuestra constitución la nacionalidad sólo la podía transmitir el padre es solamente hasta mil novecientos treinta y cuatro diecisiete años después de entrar en vigor en vigor la constitución que se permita a la mujer transmitir la nacionalidad mexicana siempre y cuando el progenitor del correspondiente hijo o de la hija fuera padre desconocido o sea sólo la madre soltera tenía derecho a la transmisión de nacionalidad y sólo se corrige este aspecto hasta mil novecientos sesenta y ocho es a partir del sesenta y ocho apenas hace cincuenta años que la mujer mexicana puede transmitir la nacionalidad mexicana a sus vástagos estando casada con un extranjero en materia de derechos sociales en materia de derechos sociales el tema es también importante de todas las constituciones mexicanas la primera que hace referencia a la mujer es la de mil novecientos diecisiete y lo hace precisamente a propósito de los derechos sociales es una base significativa porque apunta fundamentalmente en el sentido de la igualdad se establece la prohibición de la mujer de que se contrata a la mujer para realizar labores insalubres se protege el periodo de gestación y también el de lactancia lo cual es importante y en la propia constitución se establece que no se haga trabajar horas extraordinarias a la mujer esto desde luego era una medida de protección pero acabó siendo también una medida de discriminación porque entonces se tradujo en el menor ingreso salarial para la mujer en materia de derechos agrarios no es sino hasta mil novecientos setenta y uno hace cuatro minutos y medio que se transmiten derechos que se otorgan derechos a la mujer hasta antes la mujer no era titular de derechos agrarios en la legislación mexicana y lamentablemente eso nada más le duró veinte años porque luego vino la reforma que modificó las características de la propiedad digital y comunal desde luego hoy sigue teniendo derechos agrarios pero ya no están considerados como derechos en expansión ahora la parte crítica digamos es la que corresponde a los derechos de naturaleza política porque sólo con la participación política esto es interviniendo en las decisiones de poder que son las que permiten solucionar lo que hemos los problemas que hemos escuchado en las dos brillantes desatulaciones anteriores es cuando se dan realmente instrumentos operativos a la mujer que sea el acceso al poder mismo en este caso lo que nosotros encontramos es que en general el rezago en cuanto a derechos políticos ha sido la clave del siglo veinte vean ustedes en bueno los primeros países que dieron voto a la mujer fueron Nueva Zelandia y Australia luego en Europa el primer país que dio el voto a la mujer fue Finlandia en 1908 y el último que le dio el voto a la mujer fue Portugal en 1978 70 años después si vemos el caso de América encontraremos que la primera vez que pudo votar la mujer fue en 1917 pero no aquí en Uruguay y el último país que se incorporó otorgando este derecho fue Guatemala en 1965 así pues se trata de el ejercicio de derechos de carácter muy reciente si vemos en los casos de los grandes países asiáticos y africanos encontraremos que por ejemplo el primer el primer asiático que bueno ellos dirían europeo digamos euroasiático que da el voto a la mujer es Turquía en 1934 y el que ha dado más recientemente el voto fue Sudáfrica en 1994 bueno esto habla todavía de una condición de enorme rezago en el mundo en el caso nuestro el voto fue interesante en cuanto a su itinerario el primer congreso feminista donde se plantó el derecho al voto se produjo en 1915 en Yucatán organizado convocado por Salvador Alvarado y poco después en 1923 la mujer pudo votar por primera vez en México en dos estados en elecciones locales en Yucatán y en San Luis Potosí Rafael Nieto gobernador socialista y Carrillo Puerto gobernador socialista ambos uno en Guanajuato y otro en San Luis en perdón en San Luis y otro en Yucatán promovieron las reformas constitucionales que fueron infortunadamente de corta duración en un caso en 26 y en otro caso en 27 las respectivas reformas fueron derogadas se vuelve a plantear el tema en el año 35 y en 36 hay una iniciativa que no prospera a pesar de que fue aprobada por ambas cámaras del congreso pero nunca se llegó a hacer el cómputo de los votos de los congresos locales y no se dio la modificación al artículo al 35 para permitir el voto a la mujer bien ¿qué ocurrió? después en el año 47 se reinicia la estrategia de dar el voto a la mujer pero solo en el ámbito municipal y en 1953 finalmente la mujer mexicana tiene derecho a votar pero las condiciones de inequidad subsisten y apenas hace cuatro años la ley general de partidos políticos estableció la equidad para la mujer en cuanto a la participación en las candidaturas para cargos de elección popular como ven tenemos cuatro años en el orden jurídico de haber establecido la equidad en el orden electoral finalmente en cuanto a derechos humanos y esta parte pues digamos esta que ya fue ampliamente abordada en buena medida por las dos brillantes comentaristas tanto por Lucerena Orozco cuanto por Patricia de la Renal los derechos humanos son la tarea pendiente y es una tarea todavía con múltiples desafíos por ejemplo se mencionó el problema de los feminicidios ahora tendremos que adicionar y esto consultaré a mi gran amiga y maestra Concepción si está bien construido el concepto juvenicidio de tomo las dos raíces del latín y sigo la misma estrategia formativa que en feminicidio feminicidio fue un concepto apuñado en el primer tercio del siglo XIX en Inglaterra aunque adoptado muy recientemente entre nosotros y juvenicidio es algo que se nos está imponiendo por una realidad muy cruda pero en fin hemos avanzado en eso como ya se subrayó pero también como decías luz el tema del aborto también es un tema en el que se han tenido algunos avances y en esto hay que reconocer que un miembro de esta institución y también de la Suprema Corte de Justicia ha tenido una función destacadísima clave medular para este importante avance en el orden jurídico y en el orden de civilización como tú mismo referías al principio referéndote a Roma pero fíjense ustedes lo que ha pasado y la regresión creo que son 20 minutos o eran 15 ¿eran 15? entonces serían 18 y medio si me permite gracias ven ustedes la regresión en México la sanción con relación al aborto va desde un mínimo que establece la legislación de Veracruz que consiste en el tratamiento en libertad tratamiento psicológico para la mujer que aborta es el mínimo hasta el máximo en aborto que es la sanción privativa de libertad por 6 años que está vigente en 3 estados la república entre ellos Oaxaca pero hay aquí que 18 estados modificaron sus constituciones para establecer la protección de la vida desde el momento de la fecundación hasta su terminación natural y entonces convirtieron el aborto ah perdón y no solo eso sino que reputan como nacido al concebido ni siquiera al engendrado sino al concebido esto significa que ahora el aborto es aborto en unos estados pero en otros es homicidio y si bien la sanción máxima por homicidio está en 6 años la sanción perdón la sanción máxima por aborto está en 6 años la sanción mínima por homicidio promedio está en 20 de suerte que ha habido un cambio altamente perjudicial no para la mujer sino para el ordenamiento constitucional lo ha pervertido y ya concluyo hace tiempo se viene hablando de la necesidad de la igualdad de los derechos porque efectivamente una misma conducta olvido en este caso el homicidio y olvido en este caso el aborto una misma conducta en todos los órdenes que está tipificada recibe diferentes sanciones en diferentes partes del país esto atenta contra el principio constitucional de igualdad jurídica o de igualdad ante la ley se ha planteado la necesidad de la homologación de la legislación penal y ya se hizo en materia de procedimientos pero está pendiente en materia de derecho sustantivo y que es lo que se nos está planteando hoy si un código penal al que le agregan código penal nacional de delitos graves para que para no incorporar el tema del aborto porque si incorporan el tema del aborto por necesidad tendría que entrar en vigor en todo el país lo que ya está vigente en esta ciudad porque no podrían restringirse derechos si a menos de que se corrieran el riesgo de que la corte lo declarara inconstitucional como yo creo que haría esto no se puede pronunciar el ministro pero en fin está por construir por tanto esa legislación nacional ya que se pedían las mesas las organizadoras nos pedían que hicieramos una propuesta la legislación nacional para que se homologue el derecho que tienen las mujeres en esta ciudad a ejercer por lo menos durante un periodo la libertad sobre su cuerpo y complementar así lo que fue muy bien mencionado por Patricia y también por Luz los derechos sexuales y reproductivos de la mujer que son la gran tarea pendiente de nuestro país perdón por haber abusado de la urgencia querido que me hubiera aburrido y de ustedes de su paciencia gracias un poco antes que llegara el doctor Valadez estábamos haciendo una narrativa general de los derechos y deseamos que hay una tensión en este tiempo ¿por qué? porque después de la segunda guerra mundial de la declaración universal y del conjunto de tratados que han venido de muy diversa naturaleza lo que estuvimos postulando es la idea de la universalidad los derechos son iguales para todos con independencia de sus condiciones pero pareciera que hay una tensión en cuanto a generar dentro de la universalidad y esto parece paradójico pero creo que no lo es una particularidad o un particularismo dependiendo de la condición de la mujer y creo que el ejemplo que ponía el doctor Valadez es bien interesante todos tenemos derecho por supuesto al trabajo a un salario remunerador etcétera etcétera pero las condiciones estructurales de acceso y desempeño de la mujer en trabajo pues generan estas complicaciones entonces a lo mejor para una segunda intervención si le pareciera bien al doctor Valadez y él pues teniendo muchísima experiencia en estos temas a lo mejor también podríamos comentar esta tensión insisto que es muy perceptible para nosotros en la Suprema Corte al conocer muchísimos casos de violación de derechos humanos de es cierto que todos tenemos ese derecho ese derecho en principio es igual pero si tienen que introducirse algunos correctivos para precisamente poderlo realizar entonces si quisieras luz un segundo comentario desde luego más breve que el anterior después Patricio después el doctor Valadez y tengo cuatro preguntas exactamente una para cada uno de nosotros muchas gracias que amablemente me preguntó y ahondando un poco más en qué papel podrían ya tienen ya realizan nuestros jueces en cerrar la brecha de género el papel del Poder Judicial de la Federación pues como lo comentaba la maestra del Arenal hemos desarrollado también desde la Corte y bueno obviamente hay una base teórica muy rica que habla sobre la perspectiva de género pero la Corte lo ha manejado como una metodología y hay diversas tesis jurisprudenciales que la describen a mí me gustaría ahondar un poco a qué nos estamos refiriendo porque incluso en el foro fue algo muy problemático y fue algo que generó muchísimas dudas y como sucede comúnmente es más sencillo iniciar con una definición negativa que no es juzgar con perspectiva de género que no es juzgar con perspectiva de género no quiere decir obviar la ley no quiere decir que el juez diga ah esto dice ah no importa porque pues hay una mujer involucrada por supuesto que no la ley tiene una presunción de ser constitucional tiene un valor epistémico por haber sido omitida por el orden legislativo y a menos de que sea después de un escrutinio el juez estime que es inconstitucional y de razones para ello la ley se tiene que aplicar en cualquier caso juzgar con perspectiva de género tampoco quiere decir inobservar requisitos procesales no quiere decir que porque una mujer esté involucrada en el asunto voy a extender un poco el plazo y si tiene 15 días para presentar una demanda en realidad le doy 16 o que la deba de exentar de presentar X número de copias que tienen que ir acompañadas acá de escrito por supuesto que no esto no es juzgar con perspectiva de género y por más obvio que parezca juzgar con perspectiva de género tampoco quiere decir fallar a favor de las mujeres por ser mujeres entonces ¿a qué nos estamos refiriendo? a un método a una aproximación crítica al expediente ¿qué implica esto? observar críticamente los hechos las pruebas y el derecho porque el derecho no es neutral o al menos no siempre es neutral y creo que la manera de aterrizarlo es con ejemplos y bueno ya Patricia dio extraordinarios ejemplos en materia penal a mí me gustaría rápidamente dar algunos en materia civil y en materia familiar que es una de las materias que está perteneciendo normalmente de las mujeres históricamente más bien las mujeres a la esfera privada pues obviamente el derecho familiar está cargado de estereotipos y de errores de género y ha sido yo estimo una jurisprudencia muy rica la que tiene la Corte como ejemplo de que sería juzgar con esta perspectiva y quisiera rápidamente dar algunos ejemplos creo que algún énfasis ha tenido la primera sala en la valoración del trabajo doméstico hay en ser muy breve en diferencia de la intervención anterior porque me apoyan las dos respuestas que acabamos de escuchar y lo que planteaba el doctor Cosío en cuanto a la tensión entre norma y normalidad que era claramente percibido en las diferencias que se presentan en orden jurídico como fue referido y denota que equiparar y superar las tensiones entre norma y normalidad no es solo un problema de la propia norma la normalidad se produce en los comportamientos culturales y en eso tiene mucho que ver la educación la cultura el alto censo y por qué no hacer un reconocimiento justamente lo que las organizadoras de estas segundas jornadas están haciendo contribuyendo en la dirección de que norma y normalidad coincidan justamente haciendo debatibles y esclareciendo los problemas y también planteando las soluciones soy muy sintético en este caso para resarcir al público y a la mesa por mi abuso en el caso anterior muchas gracias ahora daremos respuesta la primera es qué medidas se están implementando para promover la igualdad sustantiva en el colegio nacional yo creo que son varias en primer lugar se está aplicando ya desde hace varios tiempo una política de género transversal hemos iniciado un proceso bien interesante por cierto en alguna ocasión aquí participó Luz Helena en cuanto a las formas de comportamiento las formas de protección respecto de nuestras compañeras en segundo lugar también un trabajo de empoderamiento a ellas en algún momento recibieron me parece a mí algunas injurias que no me decían que eran completamente inadecuadas pero se ha hecho un trabajo importante con ellas para precisamente entender la centralidad de su posición y esto me parece que ha sido de la mayor importante en tercer lugar me parece y es una demostración de lo que tenemos aquí hemos estado discutiendo ya desde hace tiempo también los temas vinculados con los problemas de género a mí me corresponde mi carácter de miembro haber organizado ya hace varios años otra vez con Luz Helena y muchos compañeros que están aquí una serie de conferencias sobre los problemas nacionales y el derecho creo que están en el tercer o cuarto año y hemos estado discutiendo puntualmente temas que tienen que ver con estas cuestiones en particular relacionados con pornografía discriminación migración de mujeres es decir temas que verdaderamente son sustantivos también podría decir que estamos revisando diversos aspectos de la gestión del colegio y de la organización con motivo de los 75 años y como no puede ser de otra manera estamos también analizando con todo cuidado las propuestas que se han presentado para sustituir la vacante que en este momento está abierta como producto de la muerte de Ramón Chirao ahí tenemos algunas propuestas de personas muy destacadas y como no puede ser de otra manera en una institución con la seriedad de esta estamos analizando estas propuestas con mucho cuidado para tomar una decisión que también tenga relación con estos asuntos eso sería por lo que a mí corresponde Patricia si quisieras tú responder por favor analizar tan extremamente el aborto ¿qué pasa? bueno me parece que ya se ha mencionado la complejidad que existe respecto a la legislación penal tenemos 32 códigos penales obviamente todos ellos tienen una definición distinta de cómo se protege la vida o en qué términos no se protege ciertas condiciones en las que las mujeres pueden acceder al aborto entonces es muy complejo normativamente pero también es complejo hablar del tema a nivel de jurisprudencia y cómo es que la Suprema Corte y los tribunales colegiados atienden el problema particularmente yo vería los casos importantes hay un caso muy importante y ya lo mencionaba Lucelena recientemente analizado por la segunda sala hay dos amparos concedidos en la materia de personas de mujeres que víctimas de violación llegando a la paro dicen yo no debo ser ya la narraba el doctor Valadez el divorcio por ejemplo la resistencia que hubo a que se pudiera disolver el matrimonio pues el origen es que esa unión estaba primero bendecida por Dios y tenemos pero tenemos incluso la construcción de esta mesa espero que el moderador de la siguiente mesa también lo considere como una no como una desatención ni tampoco los y las participantes quiero agradecer a Patricia del Arenal a Lucelena Orozco a Diego Valadez por esta muy interesante perspectiva sobre las condiciones jurídicas de la mujer básicamente en clave de derechos y una vez más a mis tres queridas compañeras esta posibilidad de estar aquí frente a ustedes hacemos un receso para iniciar en unos momentos más la siguiente mesa aplausos 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 Gracias por ver el video.